... para alinear precisamente y cambiar esta información que viene por los genes. Esta enfermedad, la enfermedad maricosa, es un trastorno frecuente que afecta a una enfermedad que también se vea un poco comprometida. Como datos iniciales, vemos que ya desde los famosos papiros de Evers, que son la parte más antigua que tenemos de la relación médica, hoy ya hablaba precisamente de este padecimiento. Aquí estamos viendo el recorrido venoso y el recorrido arterial. El recorrido arterial lo vamos a ver con el color rojo, el recorrido venoso lo vamos a ver con ese color rosáceo. Como nos podemos dar cuenta y posteriormente pasen a las venas principales. Este es un recorrido constante, las 24 horas del día, los 365 días del año, no hay descanso. El descanso que le podemos dar a la circulación se lo tenemos que dar nosotros. Segundo lugar en obesidad, primer lugar en obesidad infantil, primeros consumidores de refrescos a nivel mundial. Y por ahí andamos en el primero y el quinto en diabetes. Obviamente, pues ahí estamos viendo ya un grado severo, 16, donde pues el paciente pues tiene que tratarse ya de manera inmediata. Ahí otra vez las penanectas y ahí vemos ya la respiratoria. La respiratoria corre el grupo gastroesofágico porque esa posición no es conveniente para él. Practicar ejercicio físico, preferiblemente la natación porque es cuando se mueve todos los músculos del cuerpo o el ciclismo. Cuando estoy hablando de ciclismo estoy hablando de ciclismo. La universidad virtual, virtual, con internet es Emagister. El portal es www.grupos.emagister, que es la universidad mundial en internet. Gracias, por ver el video.